¿Por qué le gusta el automovilismo a usted? Sí, porque me gustó siempre la mecánica de chico. Iba a los talleres y bueno, me entusiasmé con eso. ¿Se acuerda de la primera carrera que vio? Sí, la Vuelta de Santa Fe del 49 que ganó Juan Galvez. ¿En dos etapas? Dos etapas. ¿A Reconquista y de vuelta? Reconquista y le pasaban por Ovidio Lago. ¿Y de vuelta? Y de vuelta. ¿Y después cuál fue su ídolo? Bueno, de un principio fue Oscar Galvez. Después ya cuando los Galvez empezaron a... Tenían su carrera prácticamente hecha, me hice hincha de muerte de los Emiliosi. Usted es un simpatizante de los Emiliosi y de Requejo. ¿Por qué? Porque con Ramón Requejo iba Rafael a ver las 500 millas y un día lo vi y me hice hincha de él. Y después tuve la suerte de conocerlo personalmente y fuimos grandes amigos. Y de los Emiliosi por gente humilde, excelente mecánico, como mecánico, como persona. ¿Y cómo se iban las carreras en aquella época? Cuéntame un poco. Bueno, los que estamos acá presentes, algunos de ellos de esa época. Y bueno, agarramos un camión, nos juntamos 6, 7, 8, la barra de siempre. Y bueno, sea Benautuerto, sea Santa Fe, sea Rafaela y lo vimos a las carreras. ¿Usted fue una vez unas 500 millas vía Santa Fe, algo así, yendo primero a Santa Fe y después a Rafaela? Claro, yo tenía parientes en Santa Fe y de ahí me iba a Santa Fe y de ahí nos íbamos a Rafaela. Y después, después que organizé, hablé con don Juan Imperiales, a la carrera y bueno, nos juntamos, hicimos la barra acá y entonces lo íbamos todos directamente de acá. ¿Y en Soldini también había corredores en aquella época? Sí, a la final salió mi cuñado, Pablo Batigeli. ¿Y eso era el zonal o Forté? Claro, los Forté siempre preparados. ¿Y ahí era puro esfuerzo porque ahí no se veía a dos metros? En las polvaderas esas, porque se corrían, por ejemplo, como acá en Alves, que corrían acá en la cañada de Cartos, ¿sí? Una polvadera que uno venía por la pista y agarraba a la obra de la roja porque no se veía nada. Y acá veo caras conocidas también, ¿no? Veo a Gabriel Batigeli, a la familia, a Lurachi, toda gente que siempre tuvo relación con usted, ¿no? Sí, de años. Rubén Lurachi lo conozco antes que naciera. Juan Juan Imperiales, lo mismo. Y Gabriel Batigeli, ni hablemos. Y todos los que están acá, cálculen, ellos tienen 40, 50 años, tengo 80, si se puede dar una idea. ¿Y Soldini cómo era en aquella época cuando usted empezó a ir a las carreras? ¿Cuántos habitantes tenía? ¿Cómo era todo de tierra? Todo de tierra. Todo de tierra cuando pasaba la Vuelta de Santa Fe era toda de tierra. ¿Por dónde pasaba la Vuelta de Santa Fe? Y ahora, por ejemplo, sería la calle San Martín. Porque la ruta que hicieron salió atrás del pueblo. Antes la calle principal era la calle San Martín, o sea, frente a la comuna, a la plaza. Esa era la... Por ahí pasaba la cupecita. Claro, claro. ¿Y volvería a hacer el mismo esfuerzo que hacían en aquella época para ir a una carrera ahora? Sí, no lo pensaría dos veces. ¿Y la familia tiene la misma paciencia que tenían en aquella época para que usted vaya? Y sí, yo era todavía soltero. Así que no tenía ni problema con mi vieja, ni con mi hermano, ni nada. Vamos a la carrera y vamos, viste, no había... Después, tampoco, mi señora nunca me dijo, no, no, voy a ir, al contrario. Decía, pero me voy a la carrera con Juan, con Juan Imperial, con Rubén. Andá, andá, no, 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 problema ninguno.